...sociales actuales. ¡Esta sociedad es una basura! ¡Es una basura! ¿Qué es lo fundamental de tener presente? Anarquía, trao y rock and roll. ¡Buenas tardes! ¡A bailar! No puedo creer Lo que pasa es de mí Cuando te empiezo a probar Que me pongo a decir Busco la droga que me puede acalmar Busco pasión para la sociedad Busco la droga que me puede acalmar Busco pasión para la sociedad ¡Esto no acaba aquí! ¡Muerto, no me voy aquí! Yo ando solo Y sin cuidado Sin creer en ti Sin creer en nadie Busco la droga que me pueda acalmar Busco pasión para la sociedad Busco pasión para la sociedad ¡Esto no acaba aquí! Busco pasión para la sociedad ¡Esto no acaba aquí! ¡Esto no acaba aquí! Yo ando solo Y sin cuidado Sin creer en ti Sin creer en nadie No me mires hueso No me mires hueso No te parto la cabeza Estoy arrebatado No me mires hueso Y quiero problemas Busco la droga que me pueda acalmar Busco pasión para la sociedad Busco la droga que me pueda acalmar Busco pasión para la sociedad ¡Esto no acaba aquí! ¡Esto no acaba aquí! ¡No se te empieza para mí! ¡Esto no acaba aquí! ¡Esto no acaba aquí! ¡Esto no acaba aquí! ¡Esto no acaba aquí!